Queridas corredoras, queridos corredores, hoy estamos otra vez en el Centro de Historias de Zaragoza, en la exposición Correr de Filipi de Salranin y nos hemos venido a una de las salas de la exposición, una de las salas que precisamente habla de cómo corríamos en Aragón hace mucho tiempo, ¿no Rosa? Sí, en el siglo pasado y a finales del Centro de Historias de Zaragoza. ¿Cuál es? Hace mucho tiempo, pero esta tradición se sigue manteniendo en muchas partes de Aragón. ¿Esto está haciendo en Aragón, no? No, esto se hacían corridas de pollos y corridas de peatones. Y era el momento más importante en las fiestas de los pueblos, después de la misa, el momento más importante era el baile y las corridas de pollos. ¿Por qué se llamaban corridas de pollos? Porque el pollo era el premio que se otorgaba, que era una comida del día, que era algo muy importante, más incluso que las medallas y los trofios que se dan hoy en día. Que no se podían comer. Que solo valen para coger puervo y aquello se comía. Y entre unos de necesidad era una cosa muy importante. Ah, muy bien. Mira, como curiosidad, por ejemplo, te cuento. Se daba la salida con una corneta, que es la Ciel Alguacil, que previamente había hecho el recorrido para limpiarlo de barros y de piedras, porque corrían descalzos o en el Palmatas. Muy mal, eso está muy mal. Sí. No tenían running todavía, running a la goza. Y bueno, daban la salida con la corneta, hacían el recorrido y el primero en llegar y tocar el horcón con los pollos trogando, era el ganador y se llevaba el premio. Luego las gozas, que tenían las vestidas con un montón de capas, se quitaba en una de las hallas y con la salla arropaban el ganador para que no volviera. Ah, ¿y eso llegaba a algo más o...? Bueno, luego bailaban juntos la bajota de los pollos. Ah, muy bien. Era un poco el migoteo de los brutes que no había visto. Que arroca, arroca. Uno tenía que buscar sus habilidades. La verdad que entraña un montón de curiosidades. Es muy curioso y está muy bien, incluso... Bueno, vais a hacer una charla sobre esto, ¿no? Sí, de todo esto se va a hacer una charla, se va a poder tener un montón de fotografías. La charla de la Galacia de José Antonio Adéz y Feledonio García, que son los autores del libro Las guerreras pedestres en Aragón. Y estarán aquí en el Cintro de Historias el 29 de mayo a las 7 de la tarde, con un programa libre, para hablarnos de toda esta tradición y de los orígenes del Maratón en Aragón, que de aquí surgieron algunos anotes maratonianos, como el Campana, que acabó yendo a las Olimpiadas de París de 1924 y quedó nada menos que el noveno, y porque se perdió por el camino. Exactamente, que si no, igual hacía podio ni todo, y creo que fue el primer olímpico en maratón español, ¿no? Sí, sí, sí. El primer olímpico aragonés y el primer olímpico en maratón español. Correcto. Bueno, pues todas esas cosas y muchísimas más vais a poder ver aquí en el Centro de Historias de Zaragoza hasta el 30 de junio. Y bueno, os invitamos a que vengáis y que la hacéis.